El presidente de Brasil, Lula da Silva, ya se ha dirigido a la nación. Ha dicho que los participantes en la revuelta pagarán por este asalto a las instituciones de Brasil. Y ha recordado que estos hechos no tienen precedente en la historia de Brasil. Lula tiene previsto reunirse de urgencia con los ministros de Defensa, de Justicia y de Relaciones Institucionales. Será en una videoconferencia. Así lo ha comunicado a través de Twitter el periodista de Le Mans, Bruno Mayerfield. El motivo es el asalto al Congreso de Brasil que han protagonizado, como les estamos contando, los seguidores de Bolsonaro.